Misioncitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Naruto, Tu Boruto, Shinobi Striker Y el día de hoy como pueden ver nos encontrábamos sentadísimos aquí Y pues nada, me llegó a la mente la opción de hacer algunas misioncitas No, no ya, el día de hoy vamos a hacer algunas misioncitas Que ahorita vamos a ver cuáles cogemos Porque la verdad dije, que puedo hacer hoy Bueno, me voy a venir a grabar unas partidas de Naruto, Tu Boruto Porque pues si, me gusta el juego Y a algunos de mis suscriptores también les gusta el juego Y nada, pues ya saben que para los que les gusten Y para el que les guste o los que les gusten Ya sean muchos, ya sean pocos Pues espero que lo disfruten igual que yo grabándolos Y nada, vamos a jugar Vamos a rango C y vamos a ver que misioncitas hay en rango C Porque creo que dijimos en anteriores gameplays Por cierto, todavía no completo, completo, perdón Esta misioncita del Byakugan Pero bueno, no pasa nada Rescate Samurai Misión de rescate Samurai Podríamos hacer esta Pero vamos a ver que más hay Roba los pergaminos prohibidos También podríamos hacer esa Combate con Gamabunta Combate con Kurama Esa ya la habíamos hecho Combate con Naruto en modo vinculado a Kurama No, esa yo creo que esa no Y la, mira, la del Yuki ya, ya ni hablar Vamos a seguir bajando La del Shukaku, a lo mejor A lo mejor la del Shukaku La del Shukaku me gusta Vamos a darle a la del Shukaku Y ya si nos da tiempo de hacer otra más Yo creo que nos vamos a hacer la del Byakugan Aunque es un poco repetitivo Me gusta hacer todo grabado, ¿no? Pero bueno Vamos a darle a iniciar Y nuestra ropa está bastante bien Miren qué facha llevamos, por Dios Miren esas chanclas Miren esas chanclas Tú me ves así por la calle Y dices, bueno, impresionante Las chanclas Pero bueno Ahora sí, vamos a dejarnos de chanclas Y vamos a la misión, por Dios Pero bueno Misiones Consejo para principiantes 2 Los ninjas de la nube Pueden potenciarse con estilo Relámpago Modo Chakra ¿Cómo? Consejo para principiantes 2 Bueno, bueno No entendí nada Los ninjas de la nube Pueden potenciarse con estilo Relámpago Modo Chakra Ah, ya entendí Ya entendí No No había entendido Pero ahora ya Prácticamente es como que Les da un boost O un turbo A los A los de Los ninjas de la nube Por Por el estilo Relámpago O algo así Entendí Yo no me sé explicar muy bien Pero Si lo entiendo Yo se los explico XD O eso trato Pues nada Esperar la pantalla de carga Y mira Justamente Ha iniciado Combate con Shukaku Derrota a Shukaku André Voy No voy a contenerme Ojo No nos vamos a contener No nos vamos a contener Ahora sí Inicia la misión Vamos a ver Esta misióncita A ver qué tal se nos da Hace mucho también les digo Que no entro Naruto Tuboruto Igual porque He estado subiendo Otras cosas al canal Pero Ya que ha regresado Naruto Tuboruto Al canal Pues Dije Qué más Qué más que darle Unas partiditas más Y nada Va a haber ya más gameplays De Naruto Tuboruto Obviamente Porque Hemos vuelto Y la misión en sí Siempre fue Acabar el juego Y ser un buen ninja El juego Lo del juego Ya lo acabamos O sea Lo que Lo que en sí sería El modo historia Está acabadísimo Pero Lo demás Lo demás sigue Lo demás Y vamos a agarrar Pergaminitos Todos estos pergaminos Los vamos a agarrar Nos vamos a tomar Un poco más Las partidas con calma Porque ahora Lo que Lo que nos hace falta Es ser un buen ninja Como ya les dije Y es lo que vamos a tratar Es lo que vamos a tratar De hacer Y qué menos Que tener paciencia Tener fe Y tener constancia En lo que vamos a hacer Así que Vamos a relajarnos Y vamos A ver Vamos a ver Si el Shukaku No nos gana También les digo Porque si nos gana Ya Ya hemos combatido Con el Shukaku Cómo me están poniendo Cómo me están poniendo Acabo de ver mi vida Cómo de ¡Ay! Bueno, bueno Qué les pasa a estos ninjas ¿Qué les pasa a estos ninjas? ¿Será que hemos perdido El toque, chicos? No, no, no Seguimos Vamos a agarrar la vida Esto Mira, mira, mira Y Y dejen en los comentarios Si han llegado a este punto Del gameplay Y si les gustaría Que cambiáramos a Gai-sensei Como nuestro Sensei Pero Yo diría Que podríamos ir alternando Entre Entre maestros Aunque no sé muy bien Cómo funciona eso Lo voy a ver Porque Porque no sé si Perdería todo Todo el progreso Que llevo con Gai Y si es así Mejor nos quedamos con Gai Porque Ya nos Ya nos protege Miren a Gai, chicos Es que de verdad Pero bueno Ahora sí que sí Vamos al siguiente punto Porque Las misiones son por tiempo Se me olvida Así que mira Los sirvientes de No me lo puedo creer Esto se explotaba ¡Uy! Mira, estos se explotan Quítate, quítate La misión es hacer Que estos exploten ¿No? Efectivamente Esto se hace con Kunais Ahí Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Corre! Dios santo Nada, es impresionante Porque ¿Cómo me están? ¿Cómo me están dejando? ¿Cómo me están? Solo les voy a decir Que parece fácil Pero en verdad Es muy difícil Porque En cuanto les pegas Aunque sea un golpe Estos Como que Detonan Y eso que Que estos son de los débiles Porque Hay otros ¡No! Quítate Porque Hay otros Por así decirlo Eh No sé cómo llamarles Si personajes O ¡Oh! Como pueden ver Ya nos quitaron media vida Pero en fin Aquí seguimos Fuertes Pégale, pégale Ya, ya, ya Hasta aquí lo mudo Iba a explotar Que explote Derrotaste a todos los enemigos Vamos a agarrar las moneditas Y por ahí leí un comentario De un suscriptor Que decía que teníamos Muy Muy poco Bueno, no, no Decía que teníamos Muchísimo dinero Pero en verdad En verdad Es poco Es poco Parece Parece mucho Pero es poco A ver Siguen saliendo más enemigos No puedo creer Vamos a tener que Convertirnos en Saiyan Porque si no Esto se nos complica La verdad Es que es poco Porque Seguimos con Con la habilidad básica Que es la del Super Saiyan Y todavía Según yo Todavía no nos alcanza Para comprarnos Otra habilidad especial Pero también porque Nos hemos gastado Mucho dinero La verdad La verdad No, no Está mal que lo diga Pero nos hemos gastado Mucho dinero A ver Voy a agarrar Las moneditas Las moneditas Tienen algo Que bueno Vamos a agarrar Esto por aquí Los pergaminos Las monedas Todo Que no se nos pase nada Y poco a poco Vamos siendo un buen ninja Poco a poco Ya me veo yo Ayudando a ancianas De todo De todo chicos Y ahora si que si Viene la pelea estelar Por la que hemos llegado Por la que hemos luchado Por la que hemos llegado Hasta el momento En el que estamos Aquí El chukaku Como nos va Como nos va Como nos va Se imaginan Que salga Garana Ya sería impresionante Eso Uy Y lanza aire Lanza aire Cuidado Dos golpes Le metimos Ya está Ya está un poco herido Pero no nos deja acercarnos No sé por qué Y no hemos No hemos usado Hablando de esto No hemos usado Bueno Vamos Hasta aquí las tonterías Vamos a usar el modo Saiyan Porque como pueden ver Nos bajó Toda la vida de un golpe Mira mira Vamos a pegarle Vamos a pegarle en la pancita La pancita La tiene Le duele Le duele la panza Le duele Si Me lo comentaba Lo que odio Lo que odio Cuando peló con gente más grande Es que mira Siempre se va La tengo que perseguir Pero bueno Le da Le da como Como Un mapa abierto Se podría decir Al mapa Espero haberlo dicho bien Pero bueno Para que agarre esa vida No me lo puedo Pégale la cola Pégale la cola Rápido Rápido Está fuerte Está fuerte Está muy fuerte Sí Pero bueno Nosotros estamos más fuertes Nosotros estamos más fuertes Así como les comentaba No hemos hecho Ninguno de Hablando Hablando de Quien está más fuerte Tenemos cero de vida Si bien que la pantalla Se oscurece Porque Como nos mandaron Nos mandaron A Uy no Sí Como les decía No hemos utilizado Ninguno De los ataques Por así Si los menores Que tenemos Y Me parece bien Bueno Me parece regular También Me parece regular Vamos a seguir pegando Ya casi Ya le queda poca Ya le queda poco vida Por ejemplo La de invocar la serpiente La del Rasen Shuriken Todo eso No lo hemos usado Y el del Yushu clones de sombra Tampoco Pero bueno Vamos a seguir pegando A este monstruo Está muy fuerte esto Está muy fuerte esto Mira como nos dejó Otra vez Otra vez Miren la vida Bajo a la izquierda Para los que sean nuevos Y no sepan O me vuelva a matar Me voy a matar Pues llevamos dos muertes Tampoco es como que Sea fácil esto No me lo esperaba Pasar a la primera Y estoy viendo ahí Que Que tiene ahí Un boost Por así decirlo Pero no lo No lo ocupamos Dos muertes Me parecen poco Yo creo que Cuantas muertes Llevaremos En total En esta Miniserie Por así decirlo De Naruto Tu Boruto Yo creo que El máximo de muertes ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está quitando Vida de un toque Literalmente Está muy chetado Este bicho A ver Este señor Ya cálmese Señor Un bolillo A ver Otra vez Un momento Pues que bien Pues que bien Ay 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 Pues mi día a día Ah si Como les comentaba Yo creo que el máximo De muertes Que hemos tenido En algún gameplay De Naruto Tu Boruto Han sido como siete Ocho Yo diría nueve Pero ya es arriesgarme La verdad Pero bueno Ya quedan dos minutos Así que Modo serio Y vamos a pegarle A este señor Nada 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 No nos hace nada No nos hace nada Hay que esquivar Lo que Lo que sea que nos lance Justamente agarramos El boost Y vamos a hacer esto Mira Si se sigue lanzando Tu poder Siga lanzándome Tu poder Lo que tú quieras Lanzame Lo que tú quieras Lanzame Soy Jesucristo En este momento Nadie me mata Nadie me para Toma 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 ¿Qué? ¿Cómo nos está dejando? ¿Cómo nos está dejando? No me deja No me deja salir Se enojó Se enojó Se enojó Confirmamos Confirmamos Que se enojó Confirmamos Que se enojó Confirmamos Confirmamos Eh Hola Hola Confirmamos Que se enojó Y mucho Literalmente Me agarró Contra la esquina Y no me dejó salir Ya queda un minuto No No nos podemos confiar Ya le queda poca vida Por Dios Kai Pégale Kai Mira Mi sensei No está haciendo nada ¿Qué está haciendo ahí parado? No le puedo creer Como no le ganemos ya Como no le ganemos Le está saliendo ahí Una cosa roja Que me da mucho miedo La verdad Pégale 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 Por Dios Queda un minuto Queda un minuto Queda un minuto Queda un minuto No me puedo mover No me puedo mover Queda menos de un minuto Dejen en los comentarios si creen Que le podremos ganar O no, porque la misión Está más difícil de lo que pensaba al final Quedan 58 No me lo puedo creer Y nos mandan a Júpiter, que es lo peor Rápido, rápido, rápido Es que le vamos de frente además Pégale, pégale, pégale Rápido, rápido ¿Qué estás haciendo? 44 segundos Modos hayan, modos hayan Activado chicos Pégale, pégale Se pone en el cascara 30 segundos Por favor, por favor, por favor 24 Que yo Uy, 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 uy Uy, uy Este nos tiene que dejar moneditas No nos deja nada Qué bien No nos deja nada Qué bien Ay Pues Misión más complicada De lo que pensaba la verdad Combate con el Shukaku Hombre, que si combate con el Shukaku Pues la verdad La verdad Aumento de nivel Más que merecido Porque Quedaban como 20 25 segundos Para que se acabase la misión Y la perdiéramos Porque Hay límite de tiempo Además Ya Ya para Ya para acabar aquí Hay límite de tiempo Y nada Al final se logró el objetivo La misión la completamos Y Y muy bien La verdad Uf Batalla complicada Hasta estaba sudando Que Por un momento Les prometo que por un momento Pensé que no la completaríamos Hasta que vi que Que se desmayó el Shukaku Ya dije Bueno A lo mejor Y se logra Porque además No me dejaba pegarle Que ese era otro De los problemas Y Y no se como este señor Tiene esa cola Pero yo la quiero Y nada Ya lo Ya iremos consiguiendo Todas esas cosas Si es que se puede Si es de compra Pues obviamente no No voy a comprar cosas chicos Pero bueno Ahora si que si Ya voy a dejar Yo creo El gameplay De Naruto Tu Boruto Por aquí Y nada Ya hemos retomado Las misiones Ya estamos Haciendo más gameplay De Naruto Tu Boruto Y espero les guste De hecho Ahorita Voy a grabar Me voy a grabar Uno a continuación En el que Prácticamente Voy a ver También Lo del multijugador Porque Un suscriptor Me dijo también Que Que le gustaría Jugar conmigo Y pues Pues yo no Yo no se como jugar Con gente Pero con todo gusto Yo juego Con el suscriptor Y nada Pues ya por aquí Lo voy a dejar Espero les haya gustado Les ha hecho pasar Un buen momento Que es lo que se intenta Y nada Por aquí lo dejo Y Chao Chao Chau Chau